El pasado 8 de mayo, el Ministerio de Salud autorizó la venta electrónica de medicamentos, esto como una de las 31 medidas del Plan Nacional de Medicamentos. Con esto vamos a poder comprar medicamentos online a farmacias o almacenes farmacéuticos, los cuales deben contar con una autorización de instalación y funcionamiento. Estos también deberán informar al usuario el nombre del producto farmacéutico y su principio activo, bajo la denominación común internacional, además de adjuntar una fotografía del producto e informar el precio del medicamento tanto por unidad y por envase. Los medicamentos se van a poder comprar con y sin receta. Estos establecimientos autorizados podrán comercializar medicamentos de venta directa sin receta médica, con receta médica simple y retenida, y esta puede ser electrónica o una copia digitalizada de la prescripción que le extendió el médico. En caso de que el medicamento de venta sea retenida, la persona deberá entregar la receta física al momento de la entrega del producto. Los únicos medicamentos que quedan exentos de la venta electrónica son los que requieren receta cheque, como son los estupefacientes. Esta medida va a venir a ayudar a poder combatir el coronavirus, ya que las personas podrán comprar desde la comodidad de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!